Bienvenidos una vez más, espero que se queden a ver el vídeo, vamos a estar preparando el día de hoy una receta muy rica, vamos a preparar una sopa de tortilla en verde, bueno a continuación estamos con la receta. Nuestra receta del día de hoy vamos a estar preparando una sopa de tortilla y por aquí tenemos el primer ingrediente que vamos a estar necesitando, vamos a estar ocupando este media pechuga de pollo, la vamos a poner a cocer con ajo, cebolla y sal, por aquí tenemos la sal, se la ponemos, el pedazo de cebolla y el pedacito de ajo, por aquí la dejamos que hierva muy bien hasta que esté cocida. Para hacer el caldillo de nuestra sopa vamos a poner unos tomates por aquí a hervir, por aquí ya tenemos este agua hirviendo, vamos a ponerlos por aquí, vamos a dejarlos unos 5 a 6 minutos, vamos a ponerle también este 4 chiles, aquí están los 4 chiles que vamos a ponerle y vamos a tapar y enseguida apagamos después de los 5 a 6 minutos. Por aquí tenemos ya nuestras tortillas listas, ya bien cortaditas, hemos cortado todo lo largo de la tortilla, como la tortilla es muy pequeña, así es que tuvimos que cortarla así, no cortamos a la mitad de la tortilla y lo que sigue pues vamos a freírlas. Los tomates han quedado listos, es hora de ir a molerlos. La pechuga se ha cocido en 30 minutos, es hora de retirarla del agua y vamos a deshebrarla. Aquí tenemos ya nuestro aceite caliente, vamos a poner nuestras tortillas, vamos a checar si ya está listo. Como ven ya está caliente, es hora de ponerlas por aquí, vamos a ponerlas a freír. Ya nuestra tortilla está bien doradita, bien frita, por aquí las vamos a poner para que absorba toda la grasa aquí en esta servilleta. Y así vamos a hacer con todas las tortillas que por ahí cortamos, vamos a hacer como para unas 3 personas. Han quedado fritas nuestras tortillas, vamos a dejarlas por aquí, por aquí pusimos una servilleta para que absorban la grasa. Ponemos en la licuadora el tomate y un poco del agua con que sirvieron. Ponemos el agua. Y vamos a poner un diente de ajo, otro pedazo de cebolla y un buen trozo de cilantro. Y vamos a poner unos pedacitos de nuestras tostadas. Para que tenga un buen sabor nuestro caldillo. Y ahora sí vamos a moler. Hemos molido nuestra salsa y vamos a sazonarla. Por aquí tenemos el sartén ya calentándose con un poco de aceite. Vamos a ver si ya está listo. Ya he hecho las amarras. Esperamos unos 2 minutitos que hierva bien y de ahí vamos a agregar todo el caldillo que vamos a necesitar, el necesario. Nosotros vamos a hacer para 3 personas. Y este vamos a agregar más agua. Vamos a poner unas 3 tazas de agua más. Así como ustedes lo quieran de espeso. Así ha quedado, así queda, miren. Ahora vamos a ponerle un poco más de sal y vamos a ponerle también un poquito de comino. Y pimienta también. Y vamos a agregar esta media cucharada de consomé de pollo. Y agregamos también sal. Sal a la necesaria. Y vamos a dejar hervir hasta que esto hierve bien, esté bien sazonado. Y ahorita vamos a deshebrar el pollo. Y de ahí lo vamos a agregar aquí al caldo. Por aquí deshebramos el pollo. Ahorita se lo vamos a ir a echar al caldillo allí. Para que agarre un buen sabor. Y de ahí vamos a preparar nuestro plato. Nuestra sopa que va a quedar riquísima esta sopa. Hoy en esta ocasión lo hice con cilantro. Ahí enseguida, primero dios, lo haremos de otras maneras. Por aquí ya está hirviendo nuestro caldillo. Vamos a poner este pollo. Y lo dejamos unos 3-4 minutos más. Ahora sí, esperamos 4 minutos más. Ha quedado listo nuestro caldillo. Es hora de ir a preparar nuestro plato. Aquí vamos a servir un poquito. Y vamos a acomodar este en nuestra tortilla. Ahora sí, nos vamos por aquí. Y vamos a poner esto en nuestras tortillas por aquí. Hemos cortado. Por aquí bien acomodaditas. Es una delicia este platillo. Ahora sí, vamos a poner un poco más del caldo. Y lo vamos a llenar. Y ya casi lo vamos terminando de servir. Y le damos un poquito más de caldo. Ahora sí, vamos a ponerle unos trocitos de queso mozzarella. Aquí tenemos el queso mozzarella cortado en unos cuadritos muy pequeños. Vamos a ponerlos por aquí, miren. Y vamos a agregar un poquitito más de caldito. Ahora sí, vamos a decorar también con unos trocitos de chile guajillo. Aquí tenemos unos trocitos de chile guajillo. Esto lo pasamos por el aceite. Miren, así. Y por último ya le estamos agregando un poquito de crema. Miren, así es como ha quedado nuestro platillo de hoy. Algo muy rico y muy sabroso. Espero que por ahí se lo preparen. Bueno, por ahí nos miramos en el siguiente video. Muchas gracias a todos por estar por aquí. ¡Chau! ¡Chau! Gracias por ver el video.